Para cortar el jamón, empezaremos siempre por el punto más alto de la maza. Utilizaremos unas pinzas y el cuchillo jamonero. La hoja del cuchillo debe apoyarse con firmeza sobre el jamón, realizando un movimiento en vaivén y sin forzar nunca el corte. Si el cuchillo está bien afilado, se deslizará suavemente con cada ligero movimiento. La mano libre solo se debe utilizar para recoger las lonchas una vez cortadas. Recomendamos cortar lonchas cortas y finas, de unos 4 o 5 centímetros de largo. Para conseguir el sabor pleno, es necesario que en todas las lonchas exista una combinación equilibrada de grasa blanca y magro. Hay que procurar que la superficie del jamón esté siempre plana, sin escalones o curvas. Gracias por ver el video.